¡Solo loco! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hola, bebé! ¡Ay, pero qué gusto! ¡Qué gusto, Lala! Perdón, Candelaria, ¿verdad? Candelaria. ¿Cómo está, Candelaria? ¿Cómo está, Candelaria? ¡Ay, Candelaria querida! ¡Candelaria adorada! Muy bien, pues ya están listas. Sí, amador, ya están listas. ¿Y esto es todo lo que se van a llevar? Sí, eso es todo. Pues, me parece mucho. Muy pronto vas a tener todo lo que nunca has soñado. ¡Ojalá! Ay, ya, ya, no ponga esa cara, Candelaria, sonría. Ya verá que va a cambiar muy pronto la vida de ustedes. Desde este momento, sobre todo cuando Marichu y sea la estalla máxima de la televisión mexicana. ¡Vámonos! 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 El Espíritu Santo Ay, vamos a echarme en la manita. Ay, me ayudo, ¿sabes? Ahorita voy a ir a hacer cosas. Ahorita voy a ir a hacer cosas.